¡Hola, cáncer! Feliz inicio de semana porque hoy es lunes 14 de octubre de 2019 y las posiciones planetarias de hoy crean un paisaje astrológico refrescante. Hay muy buenas noticias para ti si has estado lamentándote por estar solo sola, ya que en el ciclo presente que se está acercando a tu lado, el romance y la pasión serán cada vez más evidentes. Es imperativo que mantengas siempre una actitud receptiva para vivir la aventura de lo desconocido cuando se cruce en tu camino. Atento o atenta, alguien que se te acerca y aparentemente es muy educado y formal podría ser insincero y estar manipulándote para obtener algo material de ti, desde un favor íntimo hasta un dinero que no piensa devolverte. No te guías solamente por lo que dice, observa lo que hace, ya que es el mejor criterio. Recuerda que los astros están tensos y en posición actual podrías ser fácilmente engañado o engañada, así que extrema tus precauciones. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud es excelente el día para ejercicios de tipo aeróbico, como andar en bicicleta, correr, caminar o trotar. Cualquier actividad que estimule tu sistema circulatorio y tonifique tus músculos está sumamente bien aspectada en estos momentos. Vive, energiza tu cuerpo y haz que sea todo mejor que antes. Para el trabajo cumple con tus obligaciones normales y no te preocupes en lo absoluto por los comentarios y rumores que llegan a tus oídos procedentes de compañeros de trabajo muy inestables emocionalmente, los cuales solamente piensan en lo peor, son como catastrofistas. Tu signo está ahora muy sensibilizado y si les escuchas demasiado al final acabarás viendo catástrofe donde no la hay. Para el tema económico pronto visitarás un lugar donde pueda haber dinero y posibilidades de mejorar la situación económica que puedas estar viviendo. Sigue tu intuición, pues este es un día para combinar la lógica con tus premoniciones y aumentar también por lo tanto tus ingresos. En el ámbito del amor, tu actitud receptiva, atenta y amorosa es la que te garantizará que salgas adelante de una situación algo compleja que puede haberte surgido recientemente entre tú y tu pareja. No te inquietes por ningún malentendido inicial, pues felizmente todo se va a recuperar y superar entre ambos. Si ya tienes parejas que además se va a superar enseguidísima. Si estás soltero o soltera, pronto estarás iniciando un periodo donde pones fin a tu soledad y además es que puede ser de distintas formas, desde un amigo o amiga que empieces a tenerle mucha confianza hasta la forma de cambiar el modo de relacionarte con los demás. Pueden ser mil cosas. En el ámbito energético hoy tu energía es muy alta, muy intensa. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu intuición exaltada y tu conocimiento del ser interno. En negativo, cuidado con posponer la solución a cierta situación que merece ser resuelta desde ahora mismo y también ten cuidado con la desconcentración y la imprecisión. Sobre todo este último punto es esencial para los estudiantes. Cuidado porque estás bastante despistado o despistada y si estás en época tensa vas a tener que extremar tus precauciones. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Leo. Hoy con Leo tienes un día divertido, muy estimulante y muy feliz. La verdad es que con Leo te sientes genial. En segundo lugar, con personas del signo de Acuario. Hoy con Acuario hay alegría, estabilidad y calma. Y en tercer lugar, con personas del signo de Sagitario. Hoy con Sagitario hay un día equilibrado, tranquilo y feliz. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Capricornio, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día cáncer. Hasta mañana.